Ahora a las 12 usted puede informarse, pero con la verdad, con la mirada comprometida de Mónica Gutiérrez. América Noticias, mediodía. Un espacio para hablar de los temas que nos preocupan, con opinión, con información, con las denuncias de la gente. América Noticias, mediodía. Las noticias de verdad y la verdad de las noticias. De lunes a viernes a las 12 por América. Mónica Gutiérrez.